Comer con el grupo es una alegría y estoy con muchas ganas de volver a competir. Para nosotros es un partido muy importante porque es un octavo de final de Copa del Rey, así que queremos ganar y queremos pasar a la siguiente eliminatoria. Hoy en día no hay ningún partido fácil, nosotros hemos sufrido mucho en las rondas interiores, hemos visto que han eliminado a equipos importantes, así que ya sabemos, va a ser un partido muy complicado y vamos a tener que ganarlo. A mí la Copa me ilusiona, igual que la Liga, porque estamos viviendo algo, bueno, es un sueño jugar en la Liga, en la Copa del Rey, así que todos los partidos hay que cogerlo con mucha alegría, con una oportunidad. La verdad es que el equipo encaja muchos goles y nosotros estamos trabajando para mejorar eso. No nos cuesta, pero estamos todos en ello para mejorarlo de cara al final de temporada. Realmente solamente pensamos en el domingo, porque va a ser un partido muy complicado, todos estamos conscientes de ello y por eso trabajamos y tenemos que ganarlo. Si quieres estar al día de las novedades del Valencia, suscríbete al canal. Y. Y. ¡Gracias!